Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la clínica veterinario Olivares en Granada y de tuveterinario.info. El otro día os hablaba acerca de la edad en la que podíamos sacar a los perros a pasear a la calle y hoy quiero aprovechar para responder a una pregunta que es bastante frecuente y nos las hacen sobre todo los nuevos propietarios de otros animales como son los gatos y es el si pueden sacarlos a pasear a la calle igual que hacen con los perros. Todo el mundo está acostumbrado a ver perros pasear por la calle con sus dueños pero es mucho más difícil ver a los gatos, bueno, se ven gatos callejeros obviamente pero un gato de casa no se suele ver paseando por la calle, por lo menos yo a día de hoy muy 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 poquitos he visto y lo podría contar quizá con los dedos de una mano. Entonces, ¿el por qué tenemos este problema? Bueno, los gatos tienen un comportamiento bastante particular que es distinto al que tienen los perros, son animales un poco más indóciles a la hora de intentar someterlos a algún tipo de disciplina. Va a ser difícil el intentar ponerles un collar o un arnés para poder sacar a pasear, va a ser muy difícil el poder sujetarlos con la correa y que vengan a nuestro paso sujetados por esta misma correa y si hemos conseguido el ponerle el collar o el arnés y hemos conseguido ponerle la correa también nos vamos a encontrar con otro problema y es las reacciones que van a tener al medio ambiente, las reacciones de miedo ante personas que se acerquen hacia el gato, ruidos del tráfico por ejemplo, persianas de comercios, clasón de los coches, que se puedan acercar o que vean en la distancia algún otro perro o algún otro gato en la calle y pueden tener reacciones de intentar escaparse por ejemplo y bueno pues cuando intentemos sujetarlo para evitarlo pues podemos sufrir algún tipo de agresión por parte del gato. El gato cuando se estresa, tiene miedo, va a responder de una forma normalmente de tipo agresivo intentando redirigir esa ansiedad hacia el que tiene más cerca y normalmente es la persona que lo va a agarrar y bueno pues puede sufrir el propietario en serios arañazos o mordeduras de un gato que intenta escaparse. Si encima además el gato consigue escaparse va a ser bastante complicado el poderlo volver a acoger. Un gato bueno pues cuando huye se puede meter por cualquier sitio recóndito y bueno es mucho más difícil de encontrar que un perro. De ahí entre otras cosas el que bueno pues nosotros los veterinarios animemos a todos los propietarios de gatos a identificarlos también. En muchas zonas como es el caso de nuestra región en Andalucía, en Granada es obligatoria la identificación de los gatos y mucha gente a día de hoy todavía no lo hace y uno de los motivos por lo que se hace es precisamente para esto, para si nuestro animal se escapa, se pierde por cualquier motivo, tengamos más posibilidad de poderlo localizar. Pues bueno pues con este problema que nos estamos encontrando de que el gato se pueda escapar con bueno pues si tiene una situación de miedo pues es otra de las causas por las que bueno pues no recomendamos el sacar a pasear a los gatos. Nosotros podemos estar convencidos de que nuestro gato se porta bien de un comportamiento excelente pero no sabemos cómo pueden reaccionar por ejemplo un perro cuando vea al gato o el gato si se escucha un ruido fuerte a su lado puede tener ya digo reacciones de tipo agresivo y hay que tener cuidado con eso. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno pues sabiendo que no hay parques igual que hay para el caso de los perros por diversos motivos como es que bueno podemos meter nuestro gato en un parque cerrado por ejemplo para que no se pueda escapar con otro gato pero los gatos son animales muy territoriales y es fácil que se puedan establecer peleas entre ellos. Hay un riesgo también de pues contagios de enfermedades infecciosas sobre todo cuando aumenta el número de gatos en una zona. En situaciones de estrés baja la defensa si es más fácil poder adquirir enfermedades infecciosas y entonces bueno pues entre otros motivos no existen restos recintos para tener a los gatos y que se relacionen como es el caso de los perros. Para facilitarles que hagan ejercicio ¿qué podemos hacer? Bueno pues si tenemos una casa con jardín desde pequeñito vamos habituando el gato a nuestro jardín y lo va a tomar ya como parte de su entorno y no va a ser un gato entonces que intente escaparse. Si además es un gato que está esterilizado bueno pues cuando llegue el momento de que haya algún congénere una hembra en cero por ejemplo pues el macho no intentará escaparse. Será más difícil establecer peleas por territorialidad porque suelen ser animales más tranquilos y se van a proteger también frente a otro tipo de problemas. Pero ya digo que si tenemos un recinto cerrado ahí sí podremos más pues sacar a nuestro gato y que haga un poco de ejercicio. Que no pues debemos de intentar enriquecer su ambiente y facilitarle bueno por los medios para que el gato pues haga ejercicio, consuma calorías y no tienta la obesidad y el sobrepeso que es algo que es muy 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 habitual en nuestros días. Entonces pues podemos buscarle juguetes estos que tienen movimiento tanto que los movamos nosotros como que tengan movimiento automático. Podemos coger y esconder la comida del gato en los juguetes que hay precisamente para esto para que tenga que buscarla y una vez que la encuentre pues tenga que intentar sacarla de del juguete para conseguir su premio. Ponerles cajas, ponerles atalayas para que puedan subir, puedan bajar de forma que el gato bueno pues pueda realizar un cierto ejercicio y queme las calorías que va consumiendo a lo largo del día y que si no las gasta pues ya digo que va a debar a que nuestro gato tenga sobrepeso y obesidad. Entonces esta va a ser la forma de poder hacer ejercitar a nuestro gato sin sacarlo a la calle porque ya hemos visto que tiene bastantes bueno pues bastantes contraindicaciones y que sería preferible bueno pues evitarnos los riesgos que puedan correr. Entre ellos el que se nos escape y se nos pierda o que pueda sufrir un traumatismo, pueda sufrir un atropello y que bueno pues provoque graves lesiones o incluso que pueda sufrir la muerte de nuestro animal. Bueno pues eso es lo que quería comentaros acerca de este tema. De todas formas ya sabéis que si hay cualquier duda sobre esto o cualquier otro relacionado con la salud y cuidado de los animales podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tuveterinario.info y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Bueno pues espero que este vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!